Bendito tu nombre para siempre, a la vida. Glorificate Señor, glorificate Señor. Anoche soñé con Cristo y me soñé en su presencia yo lo miré con agrado y él me miró con tristeza me dijo que pronto viene a levantar a su iglesia me dijo me siento triste porque no están preparados muchos dicen ser cristianos y viven en el pecado no tienen temor al juicio que les tengo preparados me puso en un tribunal con todas las evidencias ahí demostró mi vida y me llené de vergüenza a ver como mis pecados llegaban a su presencia en la realidad ya te habrás dado cuenta que servir a Cristo no es nada fácil más quiero decirte que mientras más sufra más grande será tu recompensa si Jesús viniera en ese mismo instante yo estaré seguro que venía con él él ha prometido venir por nosotros yo lo creo su promesa es fiel los muertos en Cristo resucitarán se coberan en las nubes con el Señor con el Señor Jesús con el Señor con el Señor con el Señor con el Señor sentiré en la alma la seguridad y la confianza que nos da el Señor para conservar en el corazón la divina esperanza si Jesús viniera en ese mismo instante yo estoy seguro que venía con él él ha prometido venir por nosotros yo lo creo su promesa es fiel los muertos en Cristo resucitarán se coberan en las nubes con el Señor los muertos en Cristo resucitarán se coberan en las nubes con el Señor Jesús con el Señor